hola amigos de youtube cómo están espero que se encuentren bien muy agradecida de que estén viendo este vídeo donde quiera que se encuentren para los que nos gusta la decoración navideña se interpreta siempre como una ilusión en la que renovamos cada año y es que estos adornos nos conceden en esta fecha la oportunidad de darle un nuevo aire a la casa y cambiar su aspecto volver a sacar el árbol de navidad poner el nacimiento decorar nuestra casa poner la corona en la puerta principal se convierte para muchos en una tradición llena de recuerdos que nos gusta repetir cada año pero hoy la decoración navideña evoluciona y mejora pero también podemos comprobar que este año volvemos a echar la vista al pasado para recuperar los colores tradicionales como el rojo y el verde en este vídeo les comparto ideas que nos muestran una puesta en escena maravillosa cargados de adornos tradicionales que nos lleva a un mundo de fantasías e ilusiones la decoración moderna hoy en día nos ofrecen un catálogo interminable de artículos para decorar la casa en navidad y la mayoría de ellos nos trasladan a un mundo muy nórdico y natural con los colores de la nieve y los diseños más románticos nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Recuerda dejarme un me gusta, no te olvides de suscribirte a mi canal, que encienda la campanita de notificaciones para que así YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. Déjame tu comentario, esto es muy importante para mí, para que yo les pueda seguir trayendo y compartiendo más contenido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!